Buenas tardes ya, voy a intentar ser de breve porque me ha llevado un poco más de tiempo. Bueno, es el plan de monetización que nació con las pistas, ha dicho que antes de la orientación, es el plan de monetización. Bueno, primero agradecerles la invitación al Ayuntamiento y bueno, también agradecerles la colaboración que están teniendo con nosotros porque bueno, pues la verdad es que en el Ayuntamiento de Madrid somos expertos en muchas cosas, pero esto no. Entonces, la verdad es que sin tu ayuda, yo creo que este plan no llegaría a ser lo que va a ser. Es un plan que está arrancando todavía, con el cual voy a dar unos datos muy preliminares, que puede ser, pero esperamos que en futuras conferencias o foros, que vamos a llevarlo de la mano del Instituto, pues con más casos y más información. Entonces, lo primero sí quería decir por qué se ha desarrollado este plan y para qué eso. Entonces, sin querer ponerme ningún mérito, yo tengo que agradecer que el Germen le pusiera gente que está aquí, Abel, Marta y Lidia García, que bueno, en un momento dado, pues se plantearon y vienen otras líneas de subvenciones dentro del Ayuntamiento, que es más fácil ver los resultados, porque tú al final vas a una comunidad de vecinos, ves el ascensor instalado, por ejemplo, ves que funciona, y bueno, el dinero público, aquí está bien estudiado. Pero es verdad que tú vas a otra comunidad, que es el, no sé, un sate ejecutado, y dices, bueno, te ha ejecutado bien, pero no sabes exactamente cómo va a funcionar. Entonces, lo que intentamos es ver cómo vamos a pasar de esos resultados teóricos a los resultados prácticos. Es un poco la idea del plan. Bueno, sí quiero citar en primer lugar una de las mayores dificultades que tenemos, que es llevar o concienciar a la población sobre la necesidad de monitorizar su vida. En este caso concreto, por ejemplo, pues llegan opiniones de gente que, bueno, van a estar mini equipos en casa y no tienen claro exactamente si aquello es como un Alexa o es algo que les puede llegar a esquiar, entonces les entra inquietud. Entonces, nosotros desde el Ayuntamiento, como estamos en la situación más cercana, porque intentamos de alguna manera, es disipar estos miedos y convencerles de que la rehabilitación energética al final, bueno, la rehabilitación en general, pero en este caso la energética, es algo muy beneficioso para ellos. Y, pues queremos ahora contar un poco los informes que queremos obtener al final del plan para que cuantificen exactamente, pues un poco lo que he comentado Isabel, qué se van a ahorrar, cuántos euros se van a ahorrar contra el plan. Entonces, ¿cómo funciona el plan? Pues, por supuesto, la participación es voluntaria. Es verdad que hay que llegar muy bien a ellos, porque en un principio son creáticos, porque, claro, la primera idea es decir, bueno, a ver si yo me voy a complicar con la información o el proyecto que tengo que aportar, que resulta que, por añadir la monitorización, resulta que nos puedan generar la sucesión. Entonces, bueno, nosotros por nuestra parte estamos intentando concienciarles y darles todas las facilidades para que se comprendan, vamos a intentar que en todo caso su protección aumente y en ningún caso, pues, que de ahí me ya, a cuenta de hacer un poco más compleja la solución. Entonces, ¿cuál es el ganso? ¿Cómo intentamos también concienciar a la gente? Pues, al final, a todos, ¿no? Pues, cuando se cobran el bolsillo, es lo que muchas veces es más que duele o más que efectiva. Entonces, lo que hemos hecho es incrementar el porcentaje de subvención para las comunidades de propietarios hasta un 10%. Pero es más, incluso los vecinos, que son los que se prestan, que dan sus equipos y viviendas, pues, se les llega a subvencionar hasta un 90%. Con lo cual, es una medida, yo creo, que convence a la gente. ¿Cuál es el número de viviendas que estamos utilizando? Aquí, otra vez, pues, nos dejamos dudar un poco por las recomendaciones del Instituto y que ahora mismo, lógicamente, sería una vivienda por comunidad y hablábamos de un máximo de un 30%. Pues, en las ciudades pequeñas, es algo más, a lo que lees la salva. Y, bueno, pues, además de estos datos, también tenéis en la web que ha indicado Isabel, que dejamos dispuesta toda la información, no solo de los planes de integración, sino también de los planes de rehabilitación, parte de integración y vivienda. Y ahí hemos tomado ya la segunda versión de un documento de explicaciones técnicas que han elaborado los periodos colaboradores del Instituto. Entonces, este es el cuadro, un poco, que os comentaba. En función del número de viviendas que tenemos en el edificio, pues, tenemos un número aconsejable de viviendas. Y luego también hemos marcado un número máximo porque también nos encontramos que hay comunidades de propietarios que proponen mayor número de viviendas que las que son realmente interesantes para la construcción. Y, por ejemplo, también ver que el dinero público se lee correctamente y la mano de la vivienda. Entonces, estamos, en cualquier caso, siempre en las manos del Instituto, y, sobre todo, a la hora de elegir las viviendas. Actualmente, las comunidades de propietarios que han prestado, que han adivinado al plan, pues, han presentado sus proyectos para recibir la subvención correspondiente. Entonces, por nuestra parte, hemos hecho llegar a estos proyectos al Instituto y ellos son los que estudian cuáles son las viviendas que puedan ser más interesantes que si van a hacer. Por ejemplo, ellos han podido proponer que se construyce el tercero izquierda y el cuarto izquierdo, por decir algo, y resulta que, a nivel de la construcción, pues, nos puede interesar más que, digamos, se construycen la vivienda del mismo piso o una vivienda intermedia o una vivienda o una planta interior. Entonces, en este aspecto, sí que cuando hemos tenido conversaciones con las familias de propietarios, pues, hemos intentado dejarles claro que era así un poco la política y, en general, la verdad es que se han prestado a, en caso necesario, cambiar la vivienda que inicialmente deberían haber propuesto para ser más interesada. Bueno, ¿dónde se va a desarrollar el plan? El plan está pensado inicialmente para todo el crimen, pero sí es verdad que tenemos determinadas zonas que son más características, que están más concienciadas, porque históricamente así ha sido a través de los distintos planes de rehabilitación. Entonces, una de las áreas más concienciadas es el poblado de la vida de la cajita. Pues, ahí, por ejemplo, tenemos dentro de las 80 viviendas estimadas que tenemos para utilizar, pues, en esta zona han propuesto hasta el interior de la ciudad. Luego, también tenemos edificios dispersos por el resto de la ciudad. Y, además, en tercer lugar, hemos creído que las situaciones anualizantes tienen muy interesantes que también se contrataran viviendas de la empresa municipal de la vivienda. Entonces, hemos hecho también un estudio con ellos, que están propuestos hasta los 25 viviendas. Como ven, está ahí la suma, solamente no es cerca de los 80, pero es porque no nos hemos llevado todavía, estamos tramitando ahora mismo el plan de rehabilitación 21, en el que se estamos recibiendo todavía sobre virtudes, y es una estimación de viviendas final que tendremos que usar para el plan de la vivienda. Bueno, el plan final, hemos pensado que se puede desarrollar en tres fases, actualmente, digamos, estaríamos en la primera. Esta primera fase que continúa, que tiene el desarrollo, la elaboración de las instituciones técnicas que he comentado, que ya están publicadas en la página web, y que son, digamos, la base para que las unidades de propietarios, o los gestores, o los arquitectos que tengan contratados, sepan un poco cómo elaborar ese proyecto de servicio para facilitar las viviendas. A su vez, el Instituto ahora mismo está desarrollando una plataforma informática en la que se pide, que se pide un poco de gran base de datos para el proyecto de los datos. Asimismo, la idea final es tener un portal web que se pueda acceder a través de los ayuntamientos, para tener un seguimiento y una distancia de los trabajos, pero que los usuarios también puedan acceder a través de sus ordenadores, o a través de sus móviles, de forma privada, a sus datos en particular. Aquí es importante el tema de protección de datos, pero creo que tenemos que asumir la idea. Una parte muy importante también de esta primera fase es la acción de impuestas, que también ha salido de aquí para ver las diferencias, porque es fundamental una serie de información para interpretar correctamente los datos que se nos presentan, como pueden ser los hábitos de consumo de los usuarios, la cuantificación de los consumos que tiene actualmente, qué sistemas de calentación y agua caliente sanitaria utilizan, qué necesidad o no, si utilizan o no actualmente aire acondicionado, y también por su tipo de herramienta de edificio. Todo esto, a través de una serie de encuestas preliminares, se va a intentar tener una imagen de lo que es el edificio que se va a monitorar. En la segunda fase, ya se instalarán los equipos de medida, que van a emitir los datos elemáticamente. Especialmente está pensado que sean equipos calámbricos, que no se han instalado, que si alguien propone carácter leado, pero lo que nos interesa es que quiera el resultado, de una forma más sencilla que pueda. Pero aquí, alámbricamente, es menos intuitivo para la vivienda. Nosotros intentamos que, de alguna manera, quiera la enseñanza, quizás lo que es el resultado. Que vean un poco que los equipos, digamos, no son intuitivos en su vivienda, que no les causan ningún problema. Por parte del instituto, también se realizará en una ciudad, ante la rehabilitación, también de forma posterior, o para evaluar precisamente la rehabilitación energética, que os haya ayudado de forma respiratoria. Bueno, una vez que se tengan instalados los equipos, ya que también estaríamos un poco la punta en marcha y el funcionamiento de la plataforma, que va a recibir, nuevamente, elemáticamente, todos esos datos, y ya, por parte de los técnicos de edificio, pues, en la garante, han ayudado. Las comunidades de propietarios, pues, las empresas que hayan instalado sus tipos, darán, digamos, una cierta cobertura, una cierta garantía, pero, digamos, lo que es el tratamiento de los datos, será simple a través de los datos. Así mismo es importante también destacar que, ya lo hemos comentado, esta vez, es importante el acompañamiento, ¿no?, que hay que dar a los ciudadanos, y más en este tema. Entonces, bueno, la idea es que los técnicos se desplazen a las viviendas y les despresoren en el proceso, y nos proveen, y también programen cómo está en la naturaleza y bien, más regular, por lo menos, tener una imagen de cómo va a la situación. Y, bueno, ya al finalizar el plan, la idea es tener que haya una tercera fase en la que se emitirán una serie de informes confidenciales para los usuarios. También queremos que haya una serie de informes a un nivel, digamos, un poco, creo, hacia las comunidades de los propietarios. Y, finalmente, pues elaborar un informe final que es para el propio ayuntamiento, porque, claro, todo lo que tenemos en la que se presenta es de cara a futuras políticas, pues ver un poco cómo ha funcionado realmente este plan, y ver si es la pena elegir una línea que he contratado o hay que especificar la diferencia de las preguntas. Bueno, pues me permite al final la decisión de los resultados, datos estadísticos, o, mejor, mirar a mejorar las políticas políticas. Bueno, esta sería un poco lo que es la estructura del sistema. Aquí hay un pequeño cambio, que es que nosotros intentamos que no sea un esfuerzo económico para las comunidades de propietarios, porque, a veces, lo que estamos haciendo, la población, digamos, de carácter muy vulnerable. Pero, bueno, aquí, por ejemplo, lo que veis que significa que hay una estación meteorológica por edificio, después de que el Instituto distribuiera las estaciones meteorológicas que tienen su propio ayuntamiento distribuidas por toda la ciudad, pues ha concluido que los datos que ociden de esas estaciones son existentes para llevar a cabo correctamente el plan. Con lo cual, ahora mismo, estamos, digamos, imprimiendo en relación de solicitaciones a las comunidades de propietarios, la reducción que viene también de su propietario, con lo cual, digamos, resultará que tenemos una mayor demanda, digamos, de adhesión al marco. Entonces, bueno, hay un modelo que con cada vivienda la idea es colocar las ondas de temperatura en el ácido CO2 y luego cuantificar de alguna manera los consumos entre la acción o la acción. Además de esto, los datos adicionales y contrastables con estos datos de consumo, se les va a solicitar también los tubes a los usuarios para que se pueda de alguna manera comparar también un poco los datos de compañía con los datos que se puedan ver. Todos los datos recogidos en estas sondas van a un datalogger en el edificio que será de un teléfico que la transmitirá diariamente a un servidor que va a estar alojado de la edificio y ya aquí vamos a realizar los análisis oportunos inspirando los informes que estamos a los usuarios que vamos a a la edificio. Bueno, como comentaba Raquel, pues el ayuntamiento está muy implicado como la seguidora en el proyecto de la acción. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo ahora mismo? que es un plan de monitorización con esos indicadores que comenzaba Raquel. Pues ha sido la reflexión, por ejemplo, de los cuatro indicadores de la edificación que comentaba, la tercera de la energía energética, la adquisición de los datos, la energía final y la producción de energía renovable, creemos que vamos a poder satisfacer esos datos a través del plan de monitorización. en el caso de los cuatro indicadores sociales, pues también pensamos que prácticamente el indicador de calidad del aire interior, mejor térmico, invierno, mejor estación de verano, también a través del plan de monitorización podemos llegar a obtener una serie de los indicadores que satisfacen lo que se pretende con los indicadores. Y en la pobreza energética, el tanto concierto de la pobreza energética podrá sacar datos de otra manera que con el plan de monitorización no va a ser muy directo. A nivel de los indicadores económicos, pues también pensamos el plan de monitorización va a ayudar a recabar datos en cuanto a los identificadores de inversión energética, el plan de monitorización de inversión, de agregamento de fuego y a los identificadores de la situación energética. Respecto a los indicadores específicos de España, hacer referencia a la mejora de la hermana de cargación y de electricación o el sitio que vamos a poder observar este dato, la página de la cargamento, amancamiento, la descripción pública que también parece posible de alguna manera dar datos respecto a él. Y bueno, los otros dones en principio uno va a tener capacidad por lo menos muy grande de la realidad y el momento de la realidad que hay que utilizar. Bueno, y esta diapositiva tan sencillita es la que voy a poner un poco para no perder de revista cómo estamos respecto a otros sectores porque al final la industria por ejemplo del automóvil respecto a la industria de la construcción pues parece que van bastante más bajos los sectores. Simplemente en la... yo me hago la climatización de un poco un espacio tan pequeño que tiene al piloto al copiloto y cada uno se puede poner en el centro de la ciudad y es un espacio porque en cambio estamos en una vivienda en la que muchas de ellas tenemos un único termostato en el salón y es una rueda lo cual pues hace pensar que el sector de la construcción de alguna manera tenemos que no avanzar porque puedes tener gastos del aceite del agua de revolución del motor y en la vivienda al final pues pocos pocos datos tenemos lo cual después de la administración que debería de alguna manera se basa a cabo ponerlo y ya como última diapositiva el por qué ¿no? estamos llevando a cabo el plan de monitoreo la idea es crear una base de datos pública o cliente de cara a que a nivel de las administraciones se lleven a cabo una serie de políticas en base a datos reales políticas también de desarrollo de normativas también para que nos van a servir para que al final haya un empoderamiento de la gente de usuario que va a conocer con detalle los consumos y datos relevantes respecto a lo que le interesa a la ventura eléctrica y la ventura de la gente y también lógicamente va a ser una herramienta importante para luchar contra la pobreza bueno muchas gracias gracias con la